La compañía explica que no solo han estado en pláticas con el gobierno electo, también conocen las plataformas y ejes con los que el poder ejecutivo y el de la Ciudad de México manejarán la educación y la agenda laboral en los próximos años. Google buscará en México la próxima compañía tecnológica que alcance un valor de mercado de mil millones de dólares. Para encontrarla trabajará junto con los gobiernos federal y local de la próxima administración, y con dos de las ONG de educación y capacitación digital con más éxito en América Latina. Ojalá tengamos los unicornios mexicanos pronto, ¿no? Porque Argentina, por ejemplo, tiene varios que son estas empresas de más de mil millones de dólares, porque en México no. ¿Qué tiene la educación argentina que los detona? Dijo en reunión con periodistas Lynn Ornelas, directora de políticas públicas y relaciones con gobierno de Google México. Google México, a través de su brazo filantrópico, Google.org creó el portal Almohadilla Crea en tu idioma, plataforma en la cual se encuentran desde ayer cursos online acreditados de aptitudes digitales, que van desde programación hasta marketing digital y fotografía. Hay una oportunidad, todas estas iniciativas apelan a estas oportunidades, dijo Ricardo Zamora, gerente de comunicación de Google México, durante la reunión con medios mexicanos para dar a conocer la nueva plataforma, y app de educación digital apoyada por Google. Una de estas ONG es Comunidad IT, cuyo cofundador explicó que todas las iniciativas educativas que han llevado a cabo desde hace siete años en Argentina han sido más exitosas con alianzas tripartitas, gobierno, empresas y ONG con conocimientos digitales. En Argentina siempre hemos tratado de trabajar con el gobierno de las ciudades de Córdoba, de Buenos Aires, y a nivel federal con el ministro del Trabajo y siempre recibimos muy buen feedback, y en general no menos de 15 veces por año nos contactan de distintas dependencias, señaló. Pablo Listingart, director ejecutivo de comunidad IT.Lino Ornelas explicó que ya tuvieron un acercamiento. Nos hemos acercado a la futura ministra, secretaria, del trabajo porque se está creando una plataforma llamada Jóvenes Construyendo el Futuro, y es muy interesante porque está basada en el primer empleo de los jóvenes. Fue un acercamiento muy importante porque ya vimos los elementos que va a tener el proyecto, y sabemos perfectamente qué podemos ofrecer en cuanto entre Más datos abiertos de acuerdo con Ornelas, de nada sirve que haya una ley que decrete que todos los gobiernos establezcan datos abiertos si no van a proporcionar las bases de datos requeridas para que estén a disposición de la sociedad. La Secretaría de Economía será fundamental también para ver la necesidad laboral de los sectores junto con la Septiembre para que la formación tenga esos contenidos y la Secretaría del Trabajo también, con jóvenes construyendo el futuro. Entonces pues sí le apostamos a que podamos tener esta conversación. Es muy importante que las políticas públicas y la regulación también esté alineada, porque por ejemplo, un tema como el de datos abiertos que se impulsó mucho en esta administración, tiene que preservarse, incluso ampliarse, porque si no, tú no vas a poder utilizar como PYME la información disponible en formatos disponibles, aclaró. ¡Suscríbete al canal!